Tras poco más de tres meses, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado lograron la detención del presunto homicida de Raúl Valderrán Quijada, quien fue ejecutado el pasado mes de octubre al oriente de Mexicali. David Lozano Blancas, coordinador en Mexicali de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, informó que fue durante la mañana de hoy que se logró dar con el nombre de Carlos Alfredo, de 27 años, que se encontraba en el municipio de Tijuana. De manera preliminar, se informó que el día de los hechos, 6 de octubre, el hoy asegurado vino a Mexicali y cometió el delito, y se regresó al municipio donde residía. Carlos Alfredo fue durante un tiempo militar durante un periodo de 5 años, que actualmente se desempeñaba como tabla roquero. Será en los próximos días cuando se inicie el proceso en su contra, imputado como presunto homicida de un estudiante del COBAJ, José Vasconcelos. Con información de Erick Reinaga e imágenes de Arturo Ceseña, para lacrónica.com.